Hola, yo soy Michael Miguel Holguín, animador de la República Dominicana. Te invito a disfrutar de la programación turmana, estoy buscado.com. Lo tenemos todo de la mejor calidad. Es el momento de tener despeluñe con Laverne en Alofoque Radio Show. Bueno, queremos darle la bienvenida a Laverne. Cada que nos dice con fecha, llegando en la primera. ¡Bienvenida a laverne! ¡Qué cosas tan grandes! ¡Qué cosas tan grandes! Señores, aquí hay, aquí hay, hace un momento, 14 tigres. ¡Ajá! Esa pobre muchacha y un pájaro, imagínate tú. ¿Cómo te sentís ahorita con todos los tigres? No, mientras no sea con pájaros, estoy feliz. ¡Un aplauso primero que nos llamo a Laverne! ¡Qué rico! ¡Qué rico, qué rico! Vamos, señores, gracias por la invitación a estar aquí. Y pues, el diablo me contrataron, así que... Tú vas a estar todos los lunes y los jueves, ¿verdad? Lunes y jueves. No estoy reemplazando al maldito DJ Topo. No, no, no. No estoy reemplazando a ningún maldito DJ Topo. A él lo votaron y a él me contrataron. Estoy diferente. No tengo culpa, culpa de nada. Así que, DJ Topo, lo siento, hermano. Y si no lo aguantas, ¡y ya está otra mentira! Y aclararle al doctor, a ti y a ti, una cosa. Yo aquí voy a hablar de quien me dé mi marradita gana. A tu amiga, a tu hermana, a la tuya, a la casada. Yo voy a hablar de todo el mundo. No quiero el problema de los cirqueros aquí. No puedo hablar de Enrique Crespo aquí. ¿Cuál es el problema? Que no puedo hablar de alguna gente. Se frenaban siempre. No puedo hablar ni de Jenny Blanco, un cuento. No puedo hablar de Miriam Cruz. No puedo hablar de Sandra. La más burra de todas. Ay, yo creo que era el amigadero porque las manejaba o las vendía, no sé. Cuidado con Melimer, aquí. Cuidado con Melimer, aquí. Cuidado con Melimer. Mira, aquí se le va a dar a Melimer. Se le va a dar a la materialista. Se le va a dar a estar demonios. Así que tú tenelas, papi. ¿Te inyecta o me largo? Ya tengo que ver. Yo tengo que... No voy a coger con ese maldito mareo que... No, 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 no me voy. Y otro fue el que me... Este me encanta. ¿Saben quién es el foto? El Topo Jillo. ¿Quién? ¿Quién? El Topo Jillo. Chimela. El pájaro. El Topo Jillo es el pájaro que hace los reportajes desde New York para el programa de los cirqueros. ¿De los cirqueros? Eh, mi hermano. ¿Cómo que se llama? Topo Jillo. Topo Jillo. ¿De mi hermano? ¿Sabes qué? Este muchacho, ay Dios mío, Mozart, está por Estados Unidos, está con su... Con su... Con su... Y su cosa, y su picote, y su... Ángel Luis, ¿le llama? Sí, no sé, Topo Jillo. ¿Sabes qué? Ellos invitaron a varios periodistas para que fueran a cubrir la llegada de la estrella Mozart para el aeropuerto. Ajá. A la pájara no la invitaron. ¡Ay! Pero la pájara llegó. ¿A quién? A la... A Topo Jillo. A Ángel Luis. A Ángel Luis. Para acá, y Topo Jillo hizo... Ay, Dios mío, Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? Él llega muy... Muy horonta, ella, con su cámara y todo, a entrevistar al otro. Y le dijeron, stop. ¡Arto ahí! ¿Quién le invitó a usted? ¡Pues claro! ¿Quién le invitó a... ¿Quién le invitó a usted a esta... A esta rada de prensa? ¡Queroso! ¡Puera de aquí! ¡Puera de aquí! Pero mira, tengo una cosa. Que al pájaro le han hecho eso muchas veces, al pájaro. ¿De verdad? Sí. ¿Es un pájador? Yo fui a una... A mí me invitaron a un... A un homenaje que le hicieron a José José y al Majima, allá en New York. Y el pájaro llegó. El pájaro estaba de aquel lado de la calle y me llamaban a mí. ¡Puera de aquí! ¡Puera de aquí! ¡Puera de aquí! O sea, si a ustedes nos invitan a un sitio... ¡No vayas, doctor... ¡Dotor creta! ¿Cómo vayas? ¡Puera de aquí! 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 O sea, no vayas, coño.